Al igual que miles de estadounidenses, Fergie y Josh Duhamel se contagiaron de la efervescencia mundialista y lucieron con orgullo la camiseta de su país durante el juego en el cual Estados Unidos perdió 1-0 contra Alemania, pero pasó a octavos de final. La cantante y el actor también uniformaron a su pequeño Axe Jack de 10 meses. La más reciente película de Transformers mezcla acción en Texas con escenas en la capital de China y otras tantas en Hong Kong en un intento por colocarse entre las dos mayores audiencias del cine en el mundo. La cuarta entrega de la serie de películas dirigidas por Michael Bay ha hecho todo lo posible para atraer al público chino, no solo con sus locaciones sino con actores e incluso un reality. El actor Shia LaBeau fue expulsado de un teatro de Nueva York por conducta desordenada y trastornada. Ocurrió durante la noche del jueves en el local Studio 54 de Manhattan mientras se representaba el espectáculo de Broadway Cabaret.